¿Qué tiene que ver con Omar Vizquel? ¿Tú crees que Omar Vizquel debe estar en el Salón de la Fama? Amigos de Estamos Ready, bienvenidos a una edición especial de nuestro podcast, el podcast deportivo número uno del planeta Tierra. No lo digo yo, lo dice mi mamá. Y si lo dice mi mamá, pues tiene que ser verdad. Este podcast llega a ustedes presentado por JuegaEnLínea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Las grandes ligas, la NBA, la NFL, fútbol español, fútbol italiano, todos los deportes del mundo están en JuegaEnLínea.com. Grevis Vázquez está en camino. Grevis Vázquez está en camino. Tiene algunos problemas técnicos, pero eso no impide que este podcast siga adelante, porque es como en la vida. Se lesiona un jugador, entra otro. Y aquí tenemos a un invitado slash reemplazo extraordinario. Lo ven ya en pantalla. Está con nosotros desde San Diego, California, el señor Carlos Hernández. Mi querido Charlie, bienvenido a Estamos Ready. ¿Cómo te va? Bueno, hermano, feliz, tiempo sin verte en la cara. Siempre estamos hablando cosas, ¿no? Pero feliz, cariño, tocayo, hijos y sobrinos, tenemos de todo. Aquí la idea es la, lo bueno es la relación, ¿no? Que hemos mantenido durante tanto tiempo. Miren, Carlos lo dice, y vamos a hablar de Béisbol, obviamente. Vamos a hablar de la carrera de Carlos, de su actualidad, de lo que está pasando en el Béisbol hoy en día. Tantas cosas para conversar con él. Carlos hoy en día, ya tiene tiempo, es analista en español de los padres de San Diego. ¿Tienes ya cuánto tiempo viviendo en San Diego, Carlos? Bueno, viviendo desde el, wow, yo me retiré en el 2002 antes. Yo diría que ya estable aquí 20 algo de años. Bueno, llegué en el año 87, ¿no? Perdón, 97. Claro, desde que te fuiste los padres. Exacto, pero más o menos, o sea, desde que me fui, que me cambiaron a San Luis, regresé y decidí dónde vivir. Entonces nos quedamos aquí viviendo desde el, desde el 2001 aproximadamente. Una ciudad maravillosa. Yo tuve la fortuna, la bendición de vivir en San Diego un año, un año en Tijuana. Tijuana y San Diego son ciudades hermanas. Esta es la camisa de los toros de Tijuana. Que viva los toros. Que viva los toros. Yo en todos los episodios, Carlos, me pongo jerseys, me pongo camisas de equipo. O sea, tú sabes que tengo mil camisas de mil equipos diferentes. Sí, claro. Y me pongo camisas que tengan que ver con el episodio. Y bueno, hoy esta es la camisa que me tengo que poner porque te estamos entrevistando a ti. Yo tuve la opción de salir de Venezuela en el 2017, gracias a que me contratan los toros de Tijuana para ser el gerente de medios del equipo. Y esto lo he dicho muchas veces en público y lo repito cada vez que puedo. La persona que me abrió las puertas de su casa, de su corazón, de su familia, aparte de Alberto Uribe, que es el dueño del equipo, la primera persona que me recibió, que me abrazó, que me aconsejó, que me guió, que fue como mi papá fuera de Venezuela y ahora es como mi hermano mayor y todo. Fuiste tú. Así que esta camisa no es una, los dos. Esta fue la camisa con la que lancé el primer picheo el año pasado cuando nos vimos en Tijuana. Pero bueno. Te lo mereces, merecido. Muy merecido. No, muchas gracias. Antes de ponernos sentimentales, quiero que hablemos primero del Carlos Hernández pelotero. La gente te conoce por lo que hiciste en el Caracas, como catcher, como manager, de eso vamos a hablar también. Quiero que hablemos de cosas que la gente no conoce mucho. Por ejemplo, tu etapa como liga minorista, tu etapa en las ligas menores, por ejemplo. Cuando estabas aquí, Carlos, cuando estabas con los Ducs de Albuquerque, por ejemplo, ¿qué cosas viviste que la gente no sabe y que tú no te imaginabas que ibas a vivir al pasar por las ligas menores? Porque la gente cree que el que se va para Estados Unidos a jugar pelota ya está hecho y es millonario y viaja en aviones, en jet privado y se queda en hoteles cinco estrellas. Pero no es así, ¿no? Bueno, ahí pusiste la cartita de triple A. La cartita de triple A. Ya las cogí mejorcito, ¿no? Lo bueno fue la rookie clase A. O sea, ahí, uf. Bueno, empezando la vida, ¿no? Como pelotero. Clasear a rookie, recuerdo. Fue interesante. Cuando llegamos, por lo menos en mi época, no se hablaba mucho, ¿no? De que firmamos o por tanto te dieron o sigues trabajando porque te van a firmar por tanto. Pana, yo lo que quería es jugar pelota. Mi papá siempre me apoyó en lo mismo. Yo ni idea que le daba un bonus a nadie por firmar. Simplemente yo sabía que venían scouts a ver los peloteros. Claro. Porque todo scout americano. Si era Gustavo, te firmaba. Porque era así tan... Mira, ya va, ya va. Subes la cámara que se te cortó la frente o bajas la cámara. Ok. All right. Ahí, eso, ahí, ahí. Perfecto. Continúe, continúe. Por allá que tengo ya la... A mí. A mi ayudante. No. Entonces, esa época nos firmaban a un nacional en Barcelona. Bueno, me firma y me voy para los Estados Unidos sin saber nada, ni idea, ni idea. Yo iba a ir emocionado a jugar pelota y ponerme un uniforme que dijera los Dodgers. Más nada. Porque ni siquiera sabía que le ponían el nombre atrás de las camisas. Eso, eso era una gloria, ¿no? Eso era un reto porque eso significaba que ibas a clase A cuando tenía ese nombre atrás en la espalda. para mí, date cuenta, no era jugar a Grandes Ligas. Para mí era llegar ahí y por lo menos mirar ese apellido Hernández detrás de la espalda. Imagínate la inocencia, ¿no? De esa época. Porque no había tanta información. O sea, nunca, a mí nunca me pasó en la mente Carlos, yo jugué a Grandes Ligas porque yo me veía un muchacho joven cuando iba a entrenamiento miraba esos peloteros Grandes Ligas, triple A Grandes Ligas que se le notaba la edad de la diferencia a 19 a 30 años, Y yo decía, wow, yo no creo que llegue nunca ahí. Pero fue una época muy cómoda de aprendizaje, especialmente, especialmente con las dolencias aprenden a jugar con dolor. Eso es una de las etapas que tenemos que pasar todos, todos, porque si vas en Grandes Ligas tienes tres, cuatro, cinco trainers para cosas distintas. En la rookie hay uno solo y vamos, tú tienes que ver con tus compañeros, tu ayudante, ¿no? y bueno, pude sobrepasar todas esas obstáculos que, repito, fueron un aprendizaje porque yo sabía que no era nada fácil. Llegar a un sitio que estaba solo para esa época de despegarte de tus padres por primera vez en tu vida, sabía que ya era incómodo y difícil por esa época. Todo fue un proceso de aprendizaje y verdad que la pasé muy bien porque tuve la oportunidad de conseguir muchos amigos, muchos compañeros, muchos instructores, especialmente Leo Posada que está a descanse, me ayudó mucho no solo con el bateo sino como vivir fuera, dentro del terreno, cosas familiares. Me sentí muy bien y yo creo que llegué preparado a Grandes Ligas después de todo ese proceso. Mira, y obviamente la gente te conoce por tu etapa en el Caracas, por lo que hiciste en el Caracas, en Estados Unidos con los Hoyer y con los padres de San Diego. Seguimos viajando por la memoria y por lo que representó tu carrera, Carlos, y quiero que nos hables más allá de esta foto en especial, esta barajita, tu presencia en el Juego de Estrella, con el Caracas, con el bigote agresivo de Carlos Hernández. ¿Qué significa para ti ser caraquista, Carlos? Tú sabes que es otro tema importante porque con todo mi respeto a los que son caraquistas y magallareros también, ahí en San Félix donde yo nací, me crié y inclusive empecé mis pasos jugando pelota allá. Yo era magallanero porque en Oriente era magallanero, me disculpan, pero es la verdad. Lo boté, lo saqué. Bueno, era, lo dije muy bien, lo dije bien muy bien en tu callo, era, fui. Cuando niño, porque era, se trataba de competencia, entonces el vecino era caraquista el otro día y yo tenía que ser magallanero porque Willy Horton y todo ese grupo de gente y yo quería ser como ellos. ¿Entiendes? Total que el momento de firmar, la oportunidad me llega a Caracas porque yo tenía que ir a Zulia, podía ir a Maracay, no sé si Barquisimeto, fueron scouts que nos dieron invitaciones allá en Barcelona. Pero yo le digo a mi papá, papá, ese viaje en acto hubo está lejos para Maracay, joven, me dice, wow, mi hijo, yo no sé, pero eso sí está, vimos en un mapa de punto a punto y yo, ay, cuántas horas son estas, bueno, Caracas son 10, 12 horas, imagínate, ya parado. Y yo, no, yo quiero una pelota de una vez. Total que decidimos Caracas porque es más cerca, ¿qué te parece? Llego allá, llegamos al grupo de peloteros de Ciudad Piar que me habían agarrado refuerzo en ese año el equipo de Ciudad Piar para reforzar el equipo juvenil de allá y totalmente que me quedé, me fui, me vine, me firman en Barcelona y después me quedo yo, me voy para Caracas y empiezo a ver todos esos locker nombres, imagínate, toda esa memorabilia que habían ahí en entrada, el olor de los uniformes, el casco negro con la C, ese uniforme grueso y el olor de pelotero, ¿no? De yo, wow, esto es increíble. pana, desde que llegué ahí sentí eso porque me puse a pensar, bueno, este es el equipo que me abrió la puerta literalmente del clubhouse, del doghouse, entonces, ahí empezó todo por el sueño, esa franela. pero si tú le tienes que explicar a alguien qué significa ser caraquista, porque en grandes ligas tú le explicas a alguien qué significa ser un yanqui o qué significa ser un doyer o qué significa ser un gigante de San Francisco, hay una cultura, una idiosincrasia, unos lineamientos que son muy claros y aquí aprovechamos para sumar, llegó el dueño del negocio, llegó el dueño del negocio, el internet prendió, prendió el internet. Ustedes no saben el estrés, pero bueno, estoy aquí, Carlos, un honor, un honor, un placer, disculpa. No, no, aquí no le decimos mentiras a la gente, aquí no le decimos mentiras a la gente, yo dije ya que tuviste peor con el internet y es la verdad, tuviste peor con el internet, o sea, ya está, son cosas que pasan, pero cuando tú tienes una entrevista con un personaje de alto calibre, tú quieres estar ahí temprano, nosotros somos deportistas. No, tranquilo, que mira, eso que me estás contando me pasa acá un ratito cuando llamo a alguien de la familia y tengo que esperar y no sé qué, ya yo sé todo, el sistema, no te preocupes, gracias hermano, bienvenido. ¿De qué te perdiste Grevy? Hablamos de su paseo por ligas menores, ya lo revisamos, confesó que era magallanero antes de que lo afirmara el Caracas y estamos hablando ahorita de lo que, de que él explique lo que significa ser caraquista y le preguntaba a Carlos porque cuando tú le preguntas a un ex yankee o a un ex doyer o a un ex gigante desaparecido qué significa ser eso, te lo dicen muy claramente, ¿no? si le explicas a un gringo o un mexicano que nunca, que no sabe lo que es León es el Caracas, ¿qué es ser caraquista? Para mí es respeto, traición, mantener la traición porque, claro, es diferente de un fanático, un pelotero, yo, yo lo tomé bien en serio, yo tomé esos años muy en serio porque una de las cosas que me motivaba a mí de ir a jugar a Venezuela era mi familia y también reconocía que teníamos muchos fanáticos pero más que todo era para, yo para jugar allá era porque me, siempre me gustó que mi familia me viera a jugar cerca, ¿no? Y ahí se, ahí me creció lo que es el respeto y valorar lo que era el equipo, o sea, no todo el equipo sino que el, para esa época éramos poquito, ¿no? La gerencia, Oscar Prieto, que para el comienzo de mi carrera él era uno de los dueños del equipo, los morales y nos enseñaron eso, pues respeto, echamos respeto, ahí tenían que, cuando te digo respeto es llegar temprano, valorizar lo que tienes, respetar a tus compañeros, respetar a la fanaticada que siempre fue una fanaticada muy fuerte, pero lo más importante era ganar y ¿cómo se hacía eso? Bueno, llevar a cabo todo lo que tenemos nosotros, si íbamos a jugar respetar nosotros mismos y la lealtad que teníamos cada uno al equipo para esa época, había mucha lealtad, cuando Omar Vizquel decía voy a jugar en Venezuela, voy a jugar en Venezuela, cuando Galarraga decía voy a jugar en Venezuela, era jugar en Venezuela, así sucesivamente, Sedeño, Abreu, Mardal, Urbina, te estoy hablando de la época, Urbana, Urbana de nosotros, Urbana, Urbana, mi persona, Alfaro, terminando de una serie mundial me fui a jugar a Venezuela para que tuviera el respeto y la obligación, yo me sentí obligado en el buen sentido de la palabra, obligado de representar a mi equipo, un deber, un deber, chamo, porque ven acá, me dieron tantos, tantas enseñanzas, porque si no hubiese sido por los leones, yo no llego a grandes ligas, es mentira, es lo que uno aprende es increíble, nosotros mismos no lo llevamos con nosotros mismos, siempre, pero yo sí le doy un valor y eso es constancia, lealtad, chamo, y no hay forma ahora que a mí me diga, mira, aunque me hayan botado, aunque me hayan quitado mi camisa y me la queman, me la botan, lo que sea, yo sé que no va a pasar, voy a ser carajista siempre, ese es mi leal, lealtad a mi equipo, como le tengo lealtad a mi papá, a mi mamá, le tengo lealtad a los leones al carácter. Es que el béisbol profesional venezolano es una cultura, a pesar de que yo obviamente jugué baloncesto y crecí caraquista también. Estoy rodeado. Hay una gran diferencia. No, y es difícil porque, por ejemplo, ahora que estoy en el negocio del deporte, por lo menos lo que le pasa ahorita a Andy Chávez y a Ricardo Alfonso, que ahora trabajan con tiburones de la guaira y magallaneros puros. Entonces, mi pregunta, Carlos, hacia ti es, ¿qué opinas tú hoy en día del fanático venezolano? ¿Hay una diferencia entre el fanático de pelota en la época que tú jugaste? Yo me acuerdo, yo viví tu época muy chamo, Omar Daal era uno de mis jugadores preferidos, obviamente Roger Sedeño también, pero ¿tú ves una diferencia entre el fanático de esa era a lo que es el fanático de esta era específicamente el venezolano, el fanático de béisbol venezolano? Bueno, y siento mucho decirlo, yo tengo siete años que no voy a mi país, fui por el día que falleció mi padre, también desde el 2002 no he ido a un estadio en Venezuela, en la época mía el fanático te odiaba o te quería, punto, no había otro que invita y lamentablemente el mismo fanático carajita te odiaba igualito a morir y los otros te querían también como te tenían que dar ese valor porque yo no estoy hablando por más nada, yo estoy hablando por mil cosas que me pasaron a mí, mucho respeto a la fanaticada, con esto quiero decir que no todos son iguales pero sí tuve oportunidad de enfrentarme a fanáticos entre comillas, pero que eran unos abusadores, ¿entiendes? era una falta de respeto, o sea, tú tenías que venir a dar cuatro en tres turnos ¿entiendes? y todos los turnos tenías que dar home run y todo, o sea, ahí no se miraba más nada sino ganar como fuese, ahí no se miraba a veces la técnica que tienes que usar, cómo se tiene que ganar un juego, la paciencia que tienes que tener, o sea, a veces hay peloteros que no pueden jugar ese día y si no pueden jugar se pierden y entonces vienen a reclamar de por qué no jugo son cosas que pasan internas, muchas cosas, yo respeto todo eso, yo pienso que el de ahora no tengo idea, no te puedo responder eso, pero si eran como la época de nosotros hay que tener mucho cuidado porque muchos, yo recuerdo Urbano Lugo siempre le tiraban cosas, se ponían a pelear porque ponte que si le dieron un home run un fanaticado, un fanático te decía ¿por qué te dieron un home run? y ahí se iba y se extendía ese problema, entonces íbamos a jugar a veces con cierto temor, a mí me tocó usar las máscaras hace años cuando empecé a usar la hockey y la máscara de hockey y yo me la dejaba o sea, terminaba el inning, me la dejaba puesta hasta llegar al dogado y eso muchas veces era en muchas otras ciudades también, o sea, que era un riesgo, era un riesgo, chavo, en serio, era, era, y nosotros por, pero bueno, por representar a tu equipo y entender la situación muchas veces de los fanáticos, mira, están así por esto porque, no estoy diciendo que en este caso eran solamente el Caracas, de los demás también, pero el tema del fanático en Venezuela era difícil en aquella época. Yo estaba, yo era un adolescente cuando, esa fue la final del 96-97, si no me equivoco, vivió en Barquisimeto, Lara pierde, Lara estaba arriba en una final 3-1 contra el Magallanes, Omar Malabé, era el manager y su hermano José Francisco jugaba con el Magallanes, Lara ganaba esa final 3-1 y la perdió 4-3 con el Magallanes y yo recuerdo, pana, gente vandalizando los carros de Luis Ojo, de Robert Pérez, yo estudiaba en el colegio con el hijo de Luis Leal, fueron a vandalizar, vandalizaron la ciudad, o sea, una cosa, yo amo a Barquisimeto, yo nace en Caracas, pero me crié, o sea, la mejor época de mi vida la pasé en Barquisimeto y yo recuerdo, decía, o sea, yo era un adolescente de 13, que sepan, no puede ser que estos tipos que nos han dado títulos antes, que es lo más grande que hemos visto deportivamente en el estado, le vandalicen los carros, le vandalicen la ciudad, una cosa que, que bueno. Es cierta, es cierta, es cierta. Sí, 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 y ojalá que eso cambie. O sea, es que esta semana, Grevy, hablé con Carlos sobre la cultura, la cultura dentro de un equipo, dentro de una estructura, ¿no? Carlos tuvo una época en la que fue manager de Leones del Caracas, que volvió a Venezuela a ejercer como manager del equipo, ¿no? Ahí lo vemos en esa faceta, su imagen, el Museo de la Fama de los Venezolanos, y le preguntaba por qué esta semana Logan Webb, pitcher derecho de los gigantes, San Francisco, habló de la necesidad de un cambio en la cultura dentro del equipo, dentro de la institución. Tú, Grevy, que has estado en vestuarios de NBA como jugador, y tú, Carlos, que has estado en vestuarios de grandes ligas como jugador, y has estado como manager. Para ustedes dos, y comienzo contigo, Carlos, ¿cómo se debe crear la cultura, la identidad dentro de un equipo, y sobre todo una cultura ganadora, que tú la tuviste con los Dodgers, tú la tuviste con los padres de Serie Mundial, y la tuviste con el Caracas? ¿Cómo se crea eso? ¿Quiénes son los responsables de crear una cultura ganadora? Grevy, tú la tuviste en Maryland con Gary Williams y en otros sitios. ¿De dónde viene eso, Carlos? Comienzo contigo. Bueno, la experiencia que yo tengo, ¿cómo te digo? Un poco distinta, ¿no? O sea, es béisbol, pero por lo menos no hay diferencia entre Caracas y aquí. Para mí, todo tiene que empezar desde los dueños del equipo o el dueño del equipo, sinceramente, sin duda, yo pienso que hay que cuidar los intereses de un equipo, no solo en económico, sino en el valor que tiene un equipo ganador, como tú acabas de mencionar. Eso hay que cuidarse y es lo que quiere cada dueño. Ellos hacen una inversión, pero también ellos necesitan quien le dé la mano. Ellos no están con nosotros, nunca lo vemos nosotros en el estadio. ¿A quién vemos? Al gerente, al secretario de viaje y ese grupo de gente grande que conforman un dogado, un clubado. Yo pienso que el dueño tiene que pasarse al gerente y el gerente tiene mucho que ver pasársela a su manager. Para mí, aquí el manager es el que tiene que tener todo. No solamente el manager tiene que ser dueño y tiene que ser el jefe en el horario, hay que llegar temprano, hay que hacer esto, no, no. Hay que mantener también no solo lo deportivo, sino lo personal y de lo personal llegar a lo deportivo, crear cosas nuevas, ayudarse entre ellos y llevar un propósito siempre. Yo creo que la buena educación que hay entre un clubhouse y ganar un juego van de la mano bien agarradita. Si tú no tienes una buena fundación, en una familia también se rompe todo. Yo pienso que todo empieza aquí en el clubhouse con el gerente y el manager, sin duda alguna. Los peloteros son un factor principal también aparte de eso. Todo tiene su trabajo, pero para mí a la final es el pelotero y el pelotero tiene que estar apto para decir este pelotero no nos conviene porque pasa, este pelotero no nos está ayudando, este pelotero no está cumpliendo lo que yo quiero hacer, este pelotero no va conmigo hasta donde yo quiero ir un final. Y ahí se tiene que hablar y eso hay que quitarse rápido. Si hay un problema interno, rápido, eso ya es difícil, quitarle la maña a cualquier pelotero porque muchos se sientan tan bien, depende del contrato que tenga, los años que tenga y se nota la diferencia cuando un pelotero tiene contrato multianual. Entonces, son varias cosas importantes y para mí el manager es el que tiene la rienda al final y decir, esto es lo que vamos a hacer conjuntamente con el secretario de viaje y siempre hay uno o dos peloteros que son los líderes en el equipo y son los que pueden colaborar. En el básquet, en básquet es diferente, o es igual porque yo creo que en el básquet, antes de que me responda, como la dinámica del deporte es distinta, no sé si el liderazgo es distinto o no. Bueno, primero que todo, estoy muy de acuerdo con Carlos. eso viene de arriba hacia abajo. El dueño del equipo o los dueños del equipo. Tú no puedes manejar ninguna institución, ningún agente deportivo diferente a cómo maneja tu empresa. por ejemplo, si el dueño de los padres de San Diego debe tener una empresa gigante, no depende del equipo de béisbol. Entonces, él tiene recursos humanos, el departamento de mercadeo, el departamento legal. viene un organigrama de trabajo. ¿Cuál es el organigrama? Bueno, viene el dueño. El dueño tiene que poner un presidente de equipo que vaya construyendo la identidad. Ese presidente tiene que escoger al gerente general. Ese gerente general tiene que ser gerente, tiene que escoger al gerente deportivo. Son dos cosas muy distintas. Gerente general, gerente deportivo. Y de ahí, darle una identidad a lo que va a ser KYP, Know Your Personnel. ¿Qué tipo de equipo queremos construir? Un equipo de puros en Luger, un ejemplo. Un equipo de baloncetos, un equipo de puros lanzadores triples en el fútbol. Un equipo de puros, un equipo más defensivo que ofensivo. Ahí los equipos tienen identidad. Y ese gerente deportivo construye conjuntamente con el que él elige hacer el manager, en este caso en el béisbol, el entrenador, el head coach, en este caso en el baloncesto y el míster en el fútbol. Entonces, de ahí viene un sentido de organización. Eso se llama foundation. Esto sabe mucho mejor Carlos que yo. Cuando tú tienes esa fundación y no mezclas peras con manzanas. Por ejemplo, yo pienso que un presidente no puede ser gerente general y gerente deportivo. También pienso que un gerente deportivo no puede ser gerente general y deportivo. No, porque para eso existen estos cargos y los equipos o las organizaciones de más alto nivel se construyen de esa manera y por eso hay un organigrama. Por ejemplo, hay un staff de escauteo internacional e interno de equipos de béisbol, de equipos de baloncesto, de equipos de fútbol. Y de ahí, para terminar, empiezas tú la parte más importante, el trabajo de campo. Tú sabes que hay una cosa, porque estamos hablando de dos cosas distintas que son interesantes. Una es identidad y otra cosa es estilo. Y les voy a poner un ejemplo de esta camisa que tengo puesta. Los toros de Tijuana, que Carlos me va a entender y para llevarles un ejemplo a nuestra gente que nos ve, que no conoce un poco el ojo del mexicano. Toros de Tijuana tiene una identidad, una cultura. Esa cultura viene directamente de un señor que se llama Alberto Uribe, que es el dueño del equipo. Y Alberto Uribe, que es el dueño del equipo, pone unos lineamientos de conducta, pone unos lineamientos de... El estilo es otro. O sea, porque Toros ha tenido managers como Carlos Hernández, como Marvis Kiel, ha tenido muchos managers distintos. Luis Ojo, venezolanos, extranjeros, mexicanos. Y la forma en que los equipos juegan, el estilo, cambia. Bueno, porque a Carlos le gusta una cosa, un tipo de catcher, un tipo de... Y al gerente, a lo mejor, tiene que haber una comunión. Pero dentro de ese estilo de pelota, al que juegan los toros, siempre hay una identidad a la que el manager y los jugadores tienen que cernirse. O sea, tienen que adherirse. Y no importa si el equipo juega small ball y tocamos la bola o si juegan con puro sluger como ahora, tienen que estar dentro de una identidad macro que lo permea todo. Y eso para mí es lo más difícil y valioso de conseguir en el deporte. Si usted es un yankee, usted se afeita el bigote, se afeita la barba, o puede tener bigote, pero se afeita la barba y se comporta de una forma, se comporta de una manera. Si usted es un sluger, es otra cosa, pero usted se tiene que adherir Carlos a la identidad que tiene ser un yankee de Nueva York. Y eso para mí es lo más valioso y difícil de conseguir en el deporte, Carlos. Bueno, mira, ya que este es el tema de los toros y era el ejemplo que yo iba a poner ahora del señor Alberto Uribe, él tiene, o sea, sus compañías, ¿no? Aparte de lo que es el béisbol, X. En béisbol, ese señor trata a todo el mundo tan igual que yo lo he visto con mis ojos, que yo he ido a su casa, los he invitado porque un hombre que quiere saber siempre las cosas buenas, cómo llevar mejor la organización. Bueno, él invita a su casa desde el trainer al que trabaja el periodista, yo siendo un coach, a quien sea igual, todo el mundo se trata por igual. ¿Por qué? Porque él quiere sacarle el mejor beneficio a todo de todos para seguir mejorando la organización y es por eso que este señor para mí tiene cómo se expresa, cómo trabaja, cómo ayuda al pelotero. Mira, en esa organización, por eso hablando de esto, ahí no le hace falta nada al pelotero. No, a nadie. Simplemente ponerse un número. A nadie. A nadie. Mira, el problema del pelotero en el terreno es ya del pelotero. Claro. Ahí ya no hay excusa. Yo te digo, excusa, olvídate, la excusa está hecha para usarla, ¿no? Pero cuando tú tienes un jefe que en cualquier aquí en Estados Unidos, allá en México, en Venezuela, que te apoye de esa forma y que sepa exactamente las debilidades, los problemas que hay internos que hay que arreglar, o sea, todo ese tipo de cosas, eso es lo que se necesita y este señor, por cierto, el equipo gana, todos los años vamos a playoff y todo por eso mismo, por la unión que él crea. Hablemos de pelota. A Graves, el internet le falló otra vez, ya se está reconectando. Hablemos de pelota, Carlos. Vamos a poner una imagen para la gente que escucha el podcast en audio, vayan al canal de YouTube de Estamos Ready. Estamos poniendo una imagen de Carlos en su época con los padres de San Diego, bloqueando el home y llevándose un trancazo extraordinario, una foto. No sé quién es el pelotero que te está derribando en el home plate, pero está usted allí haciéndole honor a su apodo de Robocop puesto ahí bien estoicamente, valientemente bloqueando el home plate. A raíz de la lesión de Buster Posey se cambian un poco las reglas en el béisbol y se busca más proteger al receptor y se ha buscado también proteger al pelotero, ya no se puede romper un doble play con los spikes hacia adelante, una serie de cambios. Específicamente en el puesto del receptor, Carlos, ¿tú crees que hoy el deporte es mejor peor o simplemente distinto a cuando tú jugabas la posición? Bueno, ahorita es distinto, es más, 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 no es tan agresivo como jugábamos nosotros antes. Vamos a poner ese término, porque digo agresivo porque en segunda base nada más no era en caixa, en segunda base te iba a tirarte en segunda, te tiraban la pelota por abajo y tú sentías por aquí que te pasaba la pelota, o sea, Álvaro Espinosa era uno de los que siempre hacía ese tipo de jugada, ¿no? O sea, se caracterizaba por eso, yo le decía a mis compañeros nuevos, mira, cuando llegas a segunda tírate duro por abajo, porque ten cuidado que Álvaro tira cosas esas, pero en que cheo, por cierto que eso pasó después que Bochy estuvo conmigo, porque cuando estuvo conmigo yo sí aguanté todos los golpes, ¿no? Claro, tú tuviste a Bochy en San Diego, luego Bochy se viene en San Francisco y la elección de Buster pasa con Bochy y con los gigantes, ¿sac? Bueno, mira, yo te lo voy a resumir fácil, yo esa posición yo la practicaba, Carlos. Esta, esta que está en la pantalla. Yo, yo practicaba todas mis formas de chechear, de recibir, de bloquear, era para mí, wow, era mi día importante, de alegría, era un día de gozo cuando yo iba a bloquear un play, porque al comienzo de mi carrera yo hubiera quedado con Mike Socia, ahí en esa época estaba John Roseborough también que estuvo desde los años 50, 40 con los Dodgers, ese tipo de gente y ellos me enseñaban a bloquear de esa forma para ser un 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 catcher, diría yo, defensa en otro juego, porque las técnicas que yo usaba para bloquear y me he puesto a practicar con muchos de ellos y no sabía, catcher jugando ya a nivel mío no sabía, catcher jugando cómo se hace esto, los pies cómo quedan, bueno, todo ese tipo de cosas yo lo practicaba con Socia y yo nunca quedé dañado, nunca me dieron un golpe, el único golpe que yo recibí fue en Valencia, en Valencia, no, en Barquisimeto, una jugada en home play que vino un corredor cayó el pie izquierdo en el hueco donde se batea y ahí se me dobló y estuve fuera, pero en técnicas de cómo caer después de que te dan un golpe, de cómo usar las rodillas, cómo usar todo eso yo lo practicaba y lo aprendí, eso fue el problema, Carlos, que no había en las demás organizaciones, no practicaban cómo defenderte en home play, nada más de lejito y cuando tú no te estás esperando, un corredor que a mí me llegó por lo menos los hunters, uno que jugó Brian Hortes, un tipo grande, fuerte, muchos que yo y muchos que pasaron en grandes líneas, imagínate que iban a home play, ya yo sabía cómo trabajarlo, si tú venías duro, sabía cómo esquivarte pero tocarte, sabía cómo caer para que tú pasaras por arriba y tú te dieras el golpe, o sea, yo practicaba y disfrutaba eso, cuando quitan eso yo digo, bueno, pero ahora como catcher no es lo mismo, porque si te fijas, bloquear el home play era una de las jugadas más emocionantes para el fanático, o no, es algo que todo el mundo se paraba, vamos a ver lo que iba a pasar, la última carrera para anotar, entonces aquí, ahí era que decía, bueno, eres tú o era yo, una de las cosas que aprendí fue que ese home play se respetaba, ¿por qué? porque para entrar en una carrera y yo dejar que pasar una carrera de un pitcher mío tiene que ser fácil, un home run anotar, pero que viniera a buscar, anotar de cabeza o de pie a mi home play yo lo entregaba, inclusive yo loqueaba sin tener la pelota todavía, entonces eso era lo que yo hacía, practicaba para no quedar leccionado de esa forma, hay muchas formas de tú cuidarte, inclusive cuando el tipo ya viene cruzando en tercera, ya tú le ves las intenciones a él, y tú tienes que poner una intención, tú tienes que también mostrarle una intención de guerrero que tú viene a una pared, aunque sea mentira, tú tienes que hacer una cosa que no es para que él afloje y ya tú sabes cómo dominarlo, muchos delante de mí quedaron lesionados porque no sabían practicar, pues entonces para mí se es un poco aburrido en la forma que están ahorita tocando el home play, ponen el guante en el home para que el corredor se hagan, ¿entiendes? después de trabajar tanto, un lanzador, un batazo, obligar que dé un rolling para que venga el infil y te tiene la pelota en ti para después matarlo con el guante puesto y yo, a mí, me no vaya para esa época. Carlos, una pregunta, esta semana estaba hablando de la tecnología y cómo la tecnología hoy en día impacta el deporte, en este caso en el béisbol, ¿qué opinas tú con lo avanzado que está ahora programas que ahora tú puedes estudiarte un juego en vez de, y tienes data, data importante que te ayuda como que a hacer un escauteo y a enseñarle a X jugador que tú estés trabajando, desarrollando, ¿cómo ves estos pasos y el impacto que tiene la tecnología hoy en día en el deporte? Maravilloso, chamo, maravilloso, maravilloso, porque así tú aprendes no solamente la debilidad, pero también la fortaleza tuya, ¿me entiendes? O sea, ahorita, yo recuerdo que los reportes nos sentaban a todos, mandaban un papelito, como siempre tengo anotando cositas aquí, un papelito, ok, el scout tal estuvo aquí en Cincinnati y este fue el reporte de Cincinnati, vamos a verlo y empezaban a hablar rara rara pero yo decía pero ven acá y lo que yo hice hace dos semanas que jugué con ellos y dominé a este y ya no vale, ¿verdad? y yo me quedaba con eso, yo iba a seguir usando lo mío, entonces yo venía usando dos semanas después mis mismas técnicas y el primer turno ¡pum! me daban ese batacio ¿qué pasó? ese tipo no le bateaba el slider, la curva así pero el slider no, entonces ya se fortalecía de esa forma, esa es la diferencia ahorita que yo voy dos semanas otra vez y yo digo lo mismo ¡guau! pero ese tipo yo le tiraba slider y rectas altas pero este reporte me está diciendo ahora otra cosa claro eso es lo bueno pero tú sabes lo que pasa también hermano que hay muchos que no no le prestan atención que piensan de que no yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que puedo hacer y yo sé lo que yo llegué aquí por lo que yo hice mi cuerpo y lo que sea mentira tú tienes que aprovechar eso porque si no el otro lo aprovecha y te daña a ti y te gana a ti así que estoy totalmente de acuerdo con todas esas cosas nuevas que están pasando en la tecnología para ayudar al deportista en todo y Carlos para los que no saben y se suman al podcast a esta hora Carlos ahí lo ven en su faceta bien trajeado encorbatado empartolado empartolado en el hermoso ¿quién era que decía? Amario Carreño en el hermoso empartolado eso es en Petco Park y eso es en Petco hace unos meses Carlos te ha quitado como 30 libras papá te ves muy bien negro 34 para ser exacto que grande igual se ve bien igual se ve increíblemente bien esa es la faceta de Carlos que tiene ya más de una década haciendo de forma extraordinaria como analista en español de los padres de San Diego para vincularlo un poco Carlos con lo que te preguntaba Grevis ya que la temporada está a punto de terminar de Grandes Ligas ¿qué te parece ya después de una temporada completa las reglas nuevas en el béisbol y cómo ha dinamizado cómo ha acelerado el juego el pitch clock el disengagement rule las bases más grandes ¿qué te parecen esas reglas nuevas? me gusta el tiempo porque ahora yo estoy detrás y no en el terreno eso me debo a todos ustedes que están afuera del terreno yo tengo a Amber pero ¿qué pasa? bueno te digo una cosa lo mismo me pasa a mí igualito extraíne odio los extraíne ¿verdad? porque se alargan más ¿verdad? se alargan más o sea un extraíne hemos jugado yo no sé yo jugué 16, 17 in un partido pues casi dos partidos pero me gusta lo rápido que es se respeta más ¿verdad? que a veces abusaban especialmente lanzadores que tienen un corredor en primera y entonces eran amigos y vacilaban quitaba el pie tiraba para allá tres veces se salía chamo era a mí no me gustaba en lo absoluto yo tenía que ir al montico y decirle al tipo mira ¿qué pasa? yo estoy agachado aquí tú estás parado yo estoy agachado y dale y dale y llega el momento que te molesta entonces esas cositas y aparte tú no tienes problemas personal con tu compañero fue lo mejor si el tipo no está te ponen una bola si no te apuras rápido todo ese tipo de cosas tú lo ves ahora rapidito muchos dijeron no que no tengo tiempo de pensar no hay que pensar hay rápido ¿para qué tienes que pensar tanto si tienes un bateador no vas a extrair? ¿por qué tienes que dar tanta vuelta? y tienes tres picheos ¿por qué tienes que dar tanta vuelta? para mí es mejor ser más rápido de esa forma no le da de pensar al bateador más bien le dan tiempo los bateador cuando están caminando y buscando y diciendo que no y no sé qué más buen punto es más tiempo relajado de pensar ok me viene entonces yo lo miro de la otra forma y lo que transmitimos es hoy esto es una maravilla porque la temporada pasada los juegos duraban tres horas tres horas y media playoff cuatro horas ahora los juegos son dos horas y media pim pum para la casa yo creo que el más corto se ha hecho dos horas y diecinueve minutos creo que los dos nosotros tuvimos un juego de una hora cincuenta y pico este año sí lo creo lo creo claro yo experimenté el opening day de los astros de Houston con las nuevas reglas y hubo un momento que el juego estaba tan tan interesante y estaba con ese engage con el juego que tenía que ir al baño entonces por el tema del tiempo te volteas y el pitcher hace su lanzamiento y te volteas o te descuidas y está haciendo otro lanzamiento o sea que ahora sí tienes que prestar la atención al juego de verdad que psicológicamente funcionó para los fanáticos y las grandes ligas bueno por lo menos estas ligas las mejores ligas del mundo que están en Estados Unidos específicamente la de béisbol y la de baloncesto siempre se tienen que ingenuar y crear cosas que mantengan el engagement con el fanático y que les puedan ser rentables porque al fin y al cabo si tú no metes el fanático por ejemplo algo que me causó mucho impacto y me gustó mucho porque obviamente cuando tú hablas de béisbol a veces es difícil bueno años atrás yo cuando estudiaba en la universidad de Maryland para yo ir a un juego de Baltimore de los oriones de Baltimore yo llamaba Melvin Mora y yo gozaba una bola viendo a Melvin Mora pero de repente ir para tres juegos seguidos era imposible pesado pesado te tardabas mucho entonces te dan ganas de tomarte una cerveza soy deportista activo entonces dije no es difícil entonces veo creo que fue esta semana Miguel Rojo de los oyentes de los ángeles él está haciendo una entrevista esto se viene haciendo y de repente conspira al universo batea un rol en Alcior y el tipo dice let me display real quick en plena en plena en plena entrevista live national television entonces el tipo ha celado en primera y y todos nos quedamos como que coño a los 10 minutos veo a LeBron James tuiteando coño yo quiero hacer esto en la NL hay que meten a la entrevista y se tiene un clavadón y la gente diga entonces compras más rating de manera los americanos son los mejores ahora mucha gente va a querer ver el juego por televisión porque esa experiencia por televisión a lo mejor no la vives estando live en el estadio entonces ayuda al béisbol en general lo marquetea mucho mejor y empieza a rescatar el fanático qué buen punto qué buen punto y de verdad que esa experiencia me gustó bastante no sé qué opinas Carlos no sé qué opinas tú de eso pero eso fue bastante cool sí yo tengo un grupo me río porque tengo un grupo en el chat de compañeros de la selección que cubrimos el avionotinto y justo estábamos hablando de eso Carlos de la necesidad los derechos de transmisión van para arriba son más costosos hay que innovar y tú que transmites Carlos ese tipo de cosas te gustan mira lo que yo trato de hacer en mis transmisiones yo he estado escuchando muchas transmisiones claro pero yo aprendí de eso yo no voy a hacer el mismo que dice la gente lo que la gente sabe ya yo me voy a preparar para decirlo a la que la gente no sabe lo que pasa internamente en un juego lo que pasa en 12 segundos antes de soltar la pelota o 14 segundos antes de soltar un pinche en la pelota porque estoy comparando México también que es otra distancia otro tiempo que en Estados Unidos lo que pasa en ese tiempo de home a primera lo que pasa cuando tiene un correrón en segunda claro esas son las cosas que yo me enfoco o sea un squeeze play porque cuando tiene que hacerlo cuando correr era el tipo entonces yo en lo general me gusta porque estoy enseñando a la gente chamo una vez yo me puse me fui a transmitir en Mexicali una liga de invierno en México vivo a dos horas en Mexicali aquí en San Diego y viene una señora después del juego un grupo de señoras con su señor su esposo quiero conocer al chamo quiero conocer al chamo bueno me dicen el chamo quiero conocer al chamo decirme las gracias que antes cuando el esposo ponía el juego y ella decía bueno ya voy a ver el juego ya yo no sé voy a ver otra cosa no me gusta no le entiendo el juego para qué voy a estar ahí viendo juegos que no entiendo y la señora me dijo que gracias porque lo que yo le estaba diciendo la señora le puso oído chamo y de ahí adelante fuera un juego y yo lo te digo eso sería como mitad de la temporada la señora me dice ahora no me despego porque ya sé todo lo que pasa en un juego ya entiendo todo lo que es un squeeze play lo que es un delay estilo lo que es un buzzer retardado un robo retardado o sea un poco de cosas que la gente dice ¿qué es esto? ah bueno esto existe para que aprendan que cuando van a por lo menos a hablar de un juego a criticar un juego sepan el porqué de las cosas claro un delay estilo es distinto no es un robo directo es un robo que tiene que dar varios pasos para después sorprender entonces la gente dice ¿pero cuándo se fue? que no lo vi bueno por eso entonces ahí es que me gusta entonces si hay gente que están pendientes y corredores en segunda que señas que un poco de juego que el tipo moviendo las manos y bueno eso tiene un propósito entonces ese tipo de cosas por eso me gusta la transmisión por eso sigo aprendiendo día a día si he tenido oportunidad Carlos quiere escuchar en Grandes Ligas quiere venirte conmigo y yo le he dicho con todo orgullo y respeto que no me gustaría y no estoy interesado me encanta lo que estoy haciendo ya yo voy para viejo ya a mí no me interesa más nada lo que está a mí me interesa enseñar a niños jóvenes adultos extra adultos y lo más abuelito que quieran eso es mi trabajo ahora entonces por eso si estoy de acuerdo con eso porque da la oportunidad uno de de expresarse y enseñar Gravy te tiene una pregunta muy importante mi querido acá si ay 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 no pero yo tengo dos pero esta es clave porque siempre fue mi jugador preferido y tiene que ver con Omar Vizquel tú tú crees que Omar Vizquel debe estar en el salón de la fama mira este yo te lo voy a decir lo conozco de 10 años de edad Omar hemos sido somos hermanos olvídate somos hermanos él y yo somos hermanos cuando tú tienes tantos años en una profesión ya sea en béisbol en cualquier deporte y dure tanto tiempo tú como deportista valorizas el peloteo al basquetbolista que verás que estuvo tanto tiempo y lo que hizo Omar para mí no solamente los números hablan por Omar sino cómo llegó cómo se mantuvo tanto tiempo el hecho para mí un pelotero jugaba 20 años en la liga tiene que estar en el salón de la fama porque es tan duro hacerlo yo jugué 11 años pasé los 10 años 11 años claro me operé dos veces la espalda como yo regresaba siendo un catcher imagínate yo tengo 11 operaciones en mi cuerpo talón de aquiles hombros rodillas donde tú quieras tengo operaciones mayores me regresé y seguí jugando o sea esa es la pasión mía Omar lo mismo o sea para llegar tú tienes que poner número mantenerte lo que hizo para mí Omar sí tiene que estar en el salón de la fama está buscando las cinco patitas la cosa lo que tú hayas hecho fuera o dentro del terreno ya eso es personal ya eso es ahí o si no me meto en lo absoluto pero lo que hizo Omar en su trabajo yo jugué pelota con muchos tipos que jugaron con él y no hubo una persona que me hablara mal en ningún aspecto estoy hablando de lo personal pero de pelotero que había sido el mejor haciendo jugadas bueno yo creo que eso es lo que uno quiere ponerse en la fama un pelotero que haya puesto números como los puso y que haya vivido las jugadas que por lo menos hizo Omar Omar hace jugadas locas ese tipo ponía en presión a todo el mundo tres hombres en base traído la cuenta juego empatado y no sé qué si cae la pelota se acaba el juego da un fly para el left field se volteaba iba yendo hacia el left field viendo allá y agarraba la pelota con una mano que todo el mundo quedaba así bueno yo le agrego eso más a los números Omar Vigel claro que Omar tiene que estar en el salón de la fama y que hoy en día que dure uno que haga lo que Omar Vigel hizo para llegar al salón de la fama vamos a ver si pasa oíste porque es tan difícil un tipo tan sano un tipo tan trabajador yo no recuerdo trabajar por por lo después entiendes yo no recuerdo haberlo visto con una cerveza mientras nosotros celebrábamos luego ganas ganábamos sin campaña y cosas Omar tranquilo nada o sea imagínate lo que ese tipo se preparó porque él sabía lo que él estaba buscando lamentablemente bueno ha tenido ciertos problemas personales que veremos pero para mí Omar tiene que estar en el salón de la fama y para mí defendiendo tu punto también jugar en la era de que en la era en la que las plataformas sociales no marcaban impacto en el sentido de que no estaba no estaba el Instagram no estaba no estaba el Facebook no estaban todas estas cosas que ahora son son instantáneas en términos de 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 cómo reproducir una información no pero yo creo que jugar 20 años no pero como es ahorita eso es un buen punto pero para mí el punto más importante aparte de lo que tú dices lo que dice Carlos Omar jugó en la época de la proliferación de los esteroides en Grandes Ligas y nunca nadie nunca nadie acusó a Omar Vizquel de consumo esteroides la longevidad de Omar está totalmente limpia de esteroides o de sustancias prohibidas o sea hay que sumar lo que dice Carlos a la durabilidad de la longevidad de la carrera ni café ni café toma ese hombre ni café imagina a esa época ahorita no sé cómo te digo no sé ni café tomaba este te pido por favor Carlos que nos prometas que vamos a hacer un episodio 2 contigo que vamos a grabar un episodio 2 por favor porque esto tenemos con Omar no puede ser con Omar pero queremos otro episodio contigo porque nos toca este episodio lo vamos a cortar ah no Vario ya sé que voy tú qué pasa ya va bueno parame temprano mira la mujer la tuve que mandar mi esposa fue a comprar mi ensayuno ¿dónde está Jackie? ¿dónde está Jackie? no te quiere ver desde aquí ¡Jackie! no me dice está loco en la mañana ya le quiere diga que me está preparando un cafecito un beso Jackie por favor un beso Jackie un beso Jackie mira yo siempre lo digo y siempre lo diré públicamente emigrar es lo más difícil que yo he hecho en mi vida levantar mis maletas y todo lo que estamos en esta pantalla hemos emigrado los tres hemos emigrado emigrar para mí ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida eso no tiene ningún tipo de discusión no poder ver a mis papás todos los días que mis hijas no puedan estar con sus abuelos todos los días que mi esposa no puede estar con su hermano todos los días que mi suegra que vive con nosotros no pueda estar con sus amigos todos los días hay beneficios porque no me estoy victimizando yo vivo en la ciudad que quiero tengo un gran trabajo una gran carrera grandes amistades mis hijas van a colegios espectacular yo no me estoy quejando pero emigrar es profundamente difícil desarraigarse de donde uno es es muy difícil y yo no estaría donde estoy ahorita ni fuese tan feliz como soy ahorita ni tuviese la base que tengo ahorita si no fuese por Carlos Hernández el primer año que yo me fui de mi país que estaba en una ciudad solo como Tijuana sin gente al lado mi única familia fue Carlos Hernández y su esposa Jackie y mis hijas le piden la bendición mi esposa le pide la bendición yo cada vez que le doy le pido la bendición me pongo llorado porque lo amo como si fuera mi papá y eso a mí jamás se me va a olvidar nunca se me va a olvidar mis papás me enseñaron a respetar y a querer a la gente que lo quiere lo respeta a uno y a mí nadie en la vida me ha atendido la mano como me la atendió la gente no conoce al verdadero Carlos Hernández muy poca gente y yo me siento privilegiado de conocer al verdadero Carlos Hernández al de verdad al tipo que es humano humilde trabajador apasionado cariñoso buen padre buen esposo buen amigo buen comentarista buen pelotero un tipo que ama su país que le duele no poder ir a su país que defiende la venezolanidad defiende lo suyo o sea puedo estar aquí tres horas y llorar tres horas más porque yo a Carlos Hernández lo amo lo amo a punto y lo defiendo contra el que sea y contra quien sea voy a muerte a muerte con Carlos Hernández Carlos yo te digo una cosa gracias igualmente tocaba yo hijo siempre pero tú sabes que tú tú tienes que ser el ejemplo para muchos de los que están allá en Venezuela en cualquier otro país por lo que tú has logrado chau sí yo recuerdo esos esos momentos ¿no? y siempre desde que te conocí buena amistad en verdad que siempre he sido de esa forma nunca he estado pendiente de material de nadie de estar con eso pero sí poder ayudar y alguien como tú que siempre quisiste surgir ser adelante y agarrabas consejos los buenos los malos tirados y mira donde has llegado tu familia wow ese apoyo que te han dado yo sé lo que tú he vivido así que por cierto te agradezco a Giovanna también muchos besos a todos ellos que sigan para adelante que sigan subiendo y que eso sirva de ejemplo para muchos especialmente nosotros los venezolanos que como estamos allá que tenemos futuro que podemos salir a explotar a explorar a ser nosotros mismos y no pueden tú lo hiciste te arriesgaste mira donde estás ahorita te felicito por tu gran corazón y porque nadie te dijo a ti no lo puedes hacer eso te lo ha ganado tu hermanito ¿cuándo lo hacemos otra vez? Grevy José gracias por tus palabras Carlos gracias yo definitivamente quiero hacerlo otra vez porque bueno han pasado un montón de un montón de vainas en mi casa y no sabía no sabía esta relación de ustedes yo conozco a Carlos yo conozco a Carlos porque lo vi jugar y siempre he sido caraquista y de verdad que es un honor ver tus logros tener esta esta hora de comunicación contigo de verdad que sí que sigan los éxitos muchas bendiciones para ti para tu esposa para tu familia mucha salud cuenta con nosotros siempre lo digo nosotros creamos este proyecto para empoderar la cultura venezolana así es y cada vez que hago trabajo social en Venezuela siempre le digo a todos esos jóvenes que no tenemos que pensar igual pero tenemos que saber convivir en la misma área geográfica tú no tienes que ser igual que yo ni yo igual que tú claro pero tenemos tenemos que entender que la convivencia y que los pensamientos de cada uno se tienen que respetar y las opiniones cuando tengamos eso eso es educación mayormente por eso que ustedes nosotros hemos tenido éxito fuera de nuestros de nuestros de nuestros de nuestros países pero bueno desconectado se fue ¿por dónde fue Vale? se fue pero te voy a decir lo logramos lo logramos ¿qué capítulo? pero vamos a tener que hacer episodio 2 con Carlos vamos a tener que hacer episodio 2 con Carlos y lo vamos a tener que grabar porque quedaron demasiadas cosas en el tintero con él tenemos que hablar de Andrés de muchas cosas de Mil Vines pero yo mira Carlos Hernández es un tipo me emociona mucho Grevis de verdad porque la gente no sabe la gente no sabe la gente no sabe y vamos a tener que hacer este episodio mira es más lo voy a aticiar tenemos que hablar aquí está ahí se conectó ya pero quiero que abra la cámara ya va ahí está no no está bueno ahorita lo hablo voy a hacer un tease se llama un tease en el mundo de la comunicación tú sabes en qué bueno no sé si lo puedo decir hay un negocio si lo voy a decir si lo voy a decir si lo voy a decir tú sabes en qué Carlos es un empresario aparte la gente no sabe un empresario exitosísimo bienes raíces le encanta restaurar carros tenemos que hablar de eso el restaurador de carros antiguo y sabes en qué rama está invirtiendo Carlos Hernández no tiene ni idea la música el cannabis Carlos Hernández en serio es en serio es en serio Carlos Hernández es un empresario oficial legal con todo el cannabis en California eso lo vamos a hablar en el próximo episodio eso es tremendo negocio bueno eso lo vamos a hablar en el próximo episodio estamos ready con Carlos Hernández él está aquí escuchando no está en el estudio porque no sé por qué no abre la cámara pero lo vamos a comprometer estamos ready llegan ustedes como una presentación de jueganlinea.com el mejor sitio para apostar y divertirse en internet jueganlinea.com NBA Grandes Ligas de gol todo en jueganlinea.com Grevis Vázquez con mejor internet la próxima vez Carlos Mauricio Ramírez nos despedimos pronto la parte 2 con Carlos Hernández prometido prometido chao saludos